Esta chica desapareció mientras trabajaba en un supermercado, pero al paso de unas horas fue a encontrar atrapada dentro de los hornos de la panadería, de forma macabra y sin signos vitales. ¿Cómo rayos es que esto pudo haber pasado? Quédate, que yo te platico la historia completa. Ur Simran Kaur era una chica de 19 años llena de sueños y aspiraciones. Junto a su madre había llegado desde la India a Canadá en busca de mejores oportunidades. Las dos trabajaban en la misma tienda Walmart en Halifax, Nueva Escocia, un lugar que se había convertido en su sustento y el punto de partida para construir una nueva vida. Su jornada laboral era rutinaria, marcada por la panadería de la tienda, donde ella se encargaba de los hornos industriales. Pero todo, absolutamente todo, cambiaría aquel 19 de octubre del 2024. Esa noche, Ur Simran desapareció durante su turno. Su madre, que también estaba en la tienda, comenzó a preocuparse cuando se dio cuenta de que su hija llevaba más de una hora sin responderle las llamadas y los mensajes. Su instinto de madre, reforzado por la cercanía que mantenían al vivir juntas en un país extranjero, la impulsó a iniciar una búsqueda desesperada dentro de la tienda. Llamó a sus compañeros de trabajo, preguntó en los pasillos y revisó las áreas de descanso. Pero nadie parecía haber visto a su hija. La preocupación se convirtió en terror cuando alguien sugirió revisar la panadería, el área que Ur Simran supervisaba. Al llegar allí, la madre pidió a otros empleados que verificaran el horno industrial. Una idea que, aunque absurda y dolorosa, parecía ser la última opción posible. Y precisamente, lo que encontraron dentro de aquel horno fue algo verdaderamente aterrador. Ur Simran estaba dentro del horno industrial sin signos vitales. La imagen era devastadora para su madre, que no podía entender cómo había llegado su hija a ese lugar, ni qué es lo que había sucedido. La policía regional de Halifax fue llamada de inmediato y en cuestión de minutos la escena se llenó de agentes que intentaban desentrañar el misterio, detrás del final tan repentino como lo calificaron oficialmente. La noticia del final de Ur Simran rápidamente salió de las paredes del Walmart, llegó a todos los medios. La comunidad local estaba conmocionada y la comunidad Sikh en Halifax y otras partes de Canadá reaccionaron con indignación y tristeza. Nadie podía entender cómo una chica trabajadora y alegre podía haber terminado en un horno de esa forma. La policía comenzó a investigar las circunstancias de su final, catalogando el caso como complejo. Las primeras teorías apuntaban a un accidente, pero pronto surgieron dudas. Varios empleados de Walmart con conocimiento de los hornos industriales señalaron que era casi imposible que alguien pudiera quedar atrapado sin asistencia externa. La puerta de estos hornos requiere una fuerza considerable para cerrarse, lo que hacía menos probable la posibilidad de un accidente fortuito. El Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional y el Servicio Médico Forense de Nueva Escocia también se involucraron en la investigación. Realizaron autopsias y exámenes forenses para determinar si la causa del final de Orsin Rahn estaba relacionada con las condiciones laborales o con algún tipo de acto premeditado. Sin embargo, los detalles de la autopsia no fueron revelados al público de inmediato, lo que aumentó la prostración de su familia y de toda la comunidad. ¿Será acaso que este caso fue solo un accidente o fue un acto completamente premeditado? Walmart Canadá emitió un comunicado oficial en la que expresaron su profundo pesar por la pérdida de Orsin Rahn y aseguraron estar colaborando con las autoridades para aclarar todo lo sucedido. La tienda donde ocurrió el incidente cerró temporalmente y se ofreció apoyo psicológico a los empleados afectados por la tragedia. Sin embargo, muchos vieron la respuesta como insuficiente. Los empleados, familiares y amigos de Orsin Rahn se preguntan si la empresa había fallado en garantizar la seguridad de sus trabajadores y en redes sociales surgieron mensajes que pedían una investigación exhaustiva para prevenir que algo así volviera a suceder. Mientras tanto, la comunidad SIC en Halifax, junto con otros residentes locales, se movilizó para apoyar a la madre. La sociedad marítima SIC organizó vigilias en su honor y en cuestión de días se inició una campaña de recaudación de fondos para ayudar a la familia en los gastos y en el proceso del duelo. La comunidad también hizo esfuerzos para facilitar la llegada del padre y del hermano de Gursin Rahn desde la India quienes estaban devastados por la noticia. Esta historia se ha convertido en un símbolo de la vulnerabilidad de los trabajadores, especialmente de aquellas mujeres jóvenes que buscan un futuro mejor en países lejanos. Las autoridades aún no han proporcionado detalles concluyentes sobre la causa de su final y el caso continúa bajo investigación. Sin embargo, las dudas persisten y el vacío de información ha dado lugar a numerosas especulaciones. Sí, familia, un caso que dejó a todos aterrados y que acaba de suceder hace algunas cuantas semanas atrás. Sí, un caso que hasta hoy en día no se ha obtenido respuesta concreta de si fue un accidente o un acto premeditado. Pero sin duda alguna muchas personas salieron a argumentar que la puerta de aquel horno no era tan sencillo y tan fácil de cerrarse y que ahí había algo más que investigar. ¿Tú qué crees acerca de esto? ¿Qué es lo que piensas acerca de todo este caso? ¿Crees que haya sido un accidente o un acto premeditado? Me gustaría saber qué es lo que tú crees que es lo que tú piensas acerca de este caso. Por favor, coméntalo aquí debajo y no olvides compartir este video con todos tus amigos, familiares y conocidos para que se enteren de lo que ocurre alrededor de todo el mundo. Recuerda que subo videos todos los días a las 8, 8 y media o 9 de la noche con casos e historias completamente nuevas que seguramente no conocías. También a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde les subo casos e historias que probablemente ya subí tiempo antes. Pero que si tú eres nuevo o nueva en la página seguramente no habías visto para que te quedes muy pendiente. También te invito a que me sigas en mi otro proyecto de redes sociales que se llama Archivo Extinto. Me puedes seguir en Facebook, TikTok, Instagram y YouTube. Por allá hago exploraciones urbanas en lugares abandonados o en lugares embrujados para buscar todo el tema de lo paranormal. Así que si te gusta todo lo que tiene que ver con fantasmas, espíritus, demonios, todo el terror, si eres amante de todo eso, puede ser que este proyecto también te guste. Y por allá me verás en otra faceta completamente distinta a la que estás acostumbrado o acostumbrada de verme. También te invito a que me sigas en mi otra cuenta, en mi cuenta secundaria que se llama Soy Kevin Barranco en Facebook y en TikTok. Te lo estoy dejando en pantalla, Soy Kevin Barranco en Facebook y Soy Kevin Barranco en TikTok. Por allá estaré estrenando muy pronto un nuevo formato de videos donde les relataré películas, series, cortometrajes, documentales, entre muchas otras cosas más que seguramente te pueden interesar. Ahora sí, sin más que decirles familia, yo soy Kevin Barranco y recuerden, acudéis a tus sentidos, ponte en alerta que el terror del mundo está siendo descubierto. Nos vemos muy pronto en otro video familia, ahora sí, vámonos.